hoy vengo a ponerte esta corona a ti a ti mujer a ti reina de tu vida a ti mi preciosa abuela a ti mi amada madre a ti mi hermana a ti mi nuera a ti mi nieta a ti mi sobrina a ti mi prima a ti mi tía a ti mi amiga del alma a ti vengo a ponerte esta corona y que sientas la magia la magia que tienes de transformar tu vida cuando sientes esa corona en tu cabeza y sientes que eres una mujer única escultura de dios en la tierra que tu cuerpo ya es perfecto así con todas sus curvas con todas sus marcas esas marcas producidas quizás por ese hijo que trajiste al planeta quizás por ese accidente que te curtió y te ayudó a ser la mujer que eres quizás por esa enfermedad pero aquí estás sonriendo vibrando brillando compartiendo lo mejor de ti y hoy a ti quería hacerte este regalo quiero que sientas que eres pasado presente y futuro eres un ángel un ángel un ángel un ángel un ángel una diosa encarnada no lo dudes ni un momento lo dudes siente tu corona ahí mujer preciosa mujer alada mujer coronada y camina con dignidad que al avanzar avanzamos todas contigo que al reinar nos permite a todas vivir nuestro reinado te amo mucho 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 te admiro te honro te respeto me inclino hacia ante ti te abrazo te abrazo gracias gracias por todo lo que me has aportado porque gracias a ti ahora yo estoy aquí te amo infinitamente nos amo gracias 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 Gracias.